Despierta Coloret presenta un nuevo video de Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte, en Londres. El corresponsal de Noticieros Televisa Horacio Rocha trató de entrevistarla, pero ella huyó y al cerrar la puerta de su edificio dejó atrás a uno de sus hijos. La ubicación de Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte, empezó por un encuentro fortuito. Una amiga del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, se la encontró en Arrors, una prestigiada tienda de Londres, y por iniciativa propia la siguió hasta descubrir que frecuentaba el lujoso barrio de Belgraaf. Con base en el testimonio de esa señora, el gobierno de Veracruz envió profesionales de investigación a esa ciudad. Ese equipo encontró a la esposa de Javier Duarte y se dedicó a seguirla y fotografiarla durante días para conocer sus hábitos y estilo de vida. El rumor era que estaba en un barrio clase mediero, pero no. Karime Macías decidió vivir en el centro de la capital inglesa, en uno de los más exclusivos del Reino Unido y de toda Europa. Cuando fue identificada por este primer grupo de espías, el gobernador veracruzano mandó a un hombre de toda su confianza para corroborar su identidad. Despierta, presentó este otro vídeo que grabó el enviado de Miguel Ángel Llunes, quien llevó dos cámaras ocultas. El de la izquierda de su pantalla es el que presentó Miguel Ángel Llunes en la conferencia del 29 de mayo, el de la derecha fue captado por una cámara que estaba camuflada en la tapa de un vaso de café. Karime Macías en Londres, Noticieros Televisa Karime Macías en Londres, Noticieros Televisa El enviado de Llunes propició el encuentro en la parada del camión escolar de los hijos de Karime Macías. Ella llevaba una bolsa mochila de piel. Él se le acercó hablando en inglés, preguntando por el cajero automático más cercano. Simulaba ser un turista de España, así que rápido pasaron al español, conversaron y Karime Macías, acusada de desviar 112 millones de pesos cuando estaba al frente del DIF de Veracruz. Terminó casi haciéndola de guía de turistas sin saber que la estaba grabando. Disculpa, ¿conoces algún cajero automático? Un cajero automático, respondió Karime Macías y, para, el más cercano puede ser, creo que está en la plaza, puedes, inentendible, o por este camino aquí. Y, ah, no, me acabo de mudar acá, ¿de dónde? Soy de España, hablamos español, de veras, qué buena suerte, ¿eres de España también? ¿De México? Ah, de México, sí. Ah, qué bueno. Tras la conferencia en la que Miguel Ángel Llunes dio a conocer el paradero de Karime Macías, el corresponsal de Noticieros Televisa en Londres, Horacio Rocha, se dirigió a la zona. Llegaron a Wilbraham Place número 10, acomodaron todo el equipo y empezaron a grabar. En ese mismo edificio, reporta el corresponsal de Noticieros Televisa, un departamento de cuatro habitaciones se vende en más de 120 millones de pesos y un apartamento de una sola habitación se renta hasta en 270 mil pesos mensuales. Fachada de Wilbraham Place número 10, donde reside Karime Macías, Noticieros Televisa. Fachada de Wilbraham Place número 10, donde reside Karime Macías, Noticieros Televisa. Karime Macías llegó al edificio cuando el equipo de Noticieros Televisa grababa afuera, los Karime Macías entró al edificio y cerró la puerta sin percatarse que uno de sus hijos seguía afuera. El menor llamó a su madre, quien volvió para abrirle la puerta, le tomó una fotografía al corresponsal de Noticieros Televisa y se alejó. Con información de Despierta con Loret MLV.